Tú me llenaste de cariño y de ternura Y me hiciste sentir cosas que jamás logro ninguna Tú me enseñaste que no se compra el afecto Porque yo de ti fui dueño solamente con mis besos Tú me entregaste mucho más que solo un cuerpo Fueron míos tu corazón, tu mente y todos tus secretos Tú me enseñaste que podía soñar despierto Pero nunca me aclaraste que lo nuestro no era eterno Me equivoqué porque todo lo aposté A que tú eras para mí y jamás imaginé Que no pensabas así, que tú ya tenías alas Y que ansiosa de volar por otros cielos te encontrabas Me equivoqué, tengo que reconocer Y debo dejarte ir aunque yo voy a sufrir Sé que no voy a morir porque tú serás feliz Y aunque no estarás conmigo te deseo Buen camino aunque no sea junto a mí Me equivoqué porque todo lo aposté A que tú eras para mí y jamás imaginé Que no pensabas así, que tú ya tenías alas Y que ansiosa de volar por otros cielos te encontrabas Me equivoqué, tengo que reconocer Y debo dejarte ir aunque yo voy a sufrir Sé que no voy a morir porque tú serás feliz Y aunque no estarás conmigo te deseo Buen camino aunque no sea junto a mí Me equivoqué, tengo que reconocer